No lo van a poder creer cuando hay un presidente al reemplazo del señor Schuller. Con ustedes, para ser parte del combate, un fuerte aplauso para... Saquen la tela negra, un fuerte aplauso para... ¡El Cuy! ¡Oh, qué sorpresa me ha traído usted, señor! ¡El Cuy! Su gran amigo Israel. ¡Ah, mira cómo lo recibe! Con cariño, con cariño con el Cuy, señor. Ahora es un conductor. Cómo lo recibe. Hoy es conductor de televisión Israel. Grandes amigos, Cuycito, por favor, venga por acá. Venga, Cuy. El Cuy de hola a todos, mi gran amigo. Ah, quedó un poquito chancado. Interésese, Cuy, interésese. Interésese. A ver, por favor, hemos dicho que tiene que estar a la altura. ¡Tome altura, señor! ¡Tome altura! ¡Eso! ¡Exacto! Hasta ahora no cambia de medias. Esa es la actitud. Venga, mi querido Cuycito. Antes que nada, gracias por estar aquí. Gracias también a nuestros amigos de hola a todos, obviamente, por habernos prestado a la figura emblemática del programa. Cuycito, usted va a tener la responsabilidad de reemplazar al señor Schuller. Por lo tanto, tengo que hacerle una pregunta muy importante. No, 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 señores. Por favor, el señor el día de hoy es conductor de televisión. No me lo pueden tocar. Señor Cuy, si hay algo que caracteriza al señor Schuller, son las caídas. Yo quiero que, por favor, usted me demuestre de qué manera usted puede caerse en combate. Proponga algo. ¿Situación? Ah, se va para arriba. Pero que no mire la piscina, señor. Ah, mira, mira, a ver, ahí va. Él es el Cuy, tiene que demostrar que sabe caerse. Tres, dos, uno, combate. Miren, miren, miren esa agilidad. Miren, es una bestia, es una... Está bien. Se salió en la taba el Cuy. Va a haber una segunda prueba, señor. A ver, a ver, venga, venga, señores de Cuy, venga. Imaginémonos que estamos haciendo la competencia aquí. Aquí arriba, aquí arriba, por favor. Entonces, usted está conduciendo esta parte de la competencia y estoy ahí abajo. Y yo lo voy a llamar, ¿ok? Usted ya vea qué hace con las escaleras. Cuycito, por favor. Ven y dame una mano porque tengo que terminar esta competencia. Venga por acá, mi querido Cuy. Venga por acá. No, no. Y encima cae mi cara, señor. Como si ya no fuera suficiente lo que tiene debajo el traje. Venga, uy, se cae, pero vamos a quedar mareado. Cuy, no, Cuy. Venga, venga, venga. Cuidado con la boloña, cuidado con la boloña. Venga para acá. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo sé que usted anda muriendo por una integrante de combate. Yo sé que usted se muere por una chica de combate. Y eso, eso me lo va a contestar más adelante. Porque ahora vamos con la competencia. Cuycito, por favor, acompáñenme. Vamos con la siguiente competencia. Los cubos.